En el ámbito parlamentario, igual que el intendente, uno trata de racionalizar los problemas, darle un marco jurídico, pero lo interesante de estar en el ámbito ejecutivo es que puede lograr concreciones efectivas. Y la verdad que para mí es un honor integrar el directorio de ARSAT detrás de una política de Estado. Yo decía, ¿por qué un director del Frente Renovador en ARSAT? Porque justamente el Ministerio de Comunicaciones ha tomado la decisión de que una política de Estado se implemente a través del ENACOM y a través de ARSAT que vaya detrás del objetivo de la convergencia. Para el que nos escucha, parece ser algo complicado, pero es la posibilidad de que los prestadores de telecomunicaciones, de radiodifusión y los que transmiten datos por internet puedan confluir en una política común que permita garantizar conectividad en el país, en el interior y construir federalismo. Martínez, ¿cuál sería el beneficio exclusivo para la ciudad de Rufino y para el municipio? Bueno, la posibilidad de que Rufino pueda contar un internet de calidad, ARSAT, yo suelo mencionar que es como una ciclovía grande como la 9 de julio, donde pueden transitar la cantidad de información de megas que la localidad de Rufino demande. Y esto permite que el municipio esté conectado con el gobierno provincial, con el gobierno nacional, pero también que las empresas estén conectadas, que los cableros estén conectados, que las cooperativas estén conectadas y un bajo costo que de alguna manera permita que las pequeñas, las pymes puedan tener un lugar en el mercado de las comunicaciones y a veces solucionar lo que ha sucedido a veces que son las asimetrías que existen en los costos y que hace que a veces el vecino no tenga un buen servicio a bajo costo. Así que esa es la gran ventaja. Nosotros la verdad que estamos muy orgullosos de lo que ha pasado este tiempo de gestión porque, bueno, una empresa que tenía 8.000 kilómetros iluminados ahora tiene más de 16.000 y la verdad es que mucho de ese incremento de kilómetros iluminados en la Argentina son en la provincia de Santa Fe. Hoy la red de fibra óptica de la provincia de Santa Fe está en sus 1.900 kilómetros iluminada desde Rufino hasta Los Amores en el departamento Vera. Nuestro objetivo es seguir avanzando y tratar de eliminar las asimetrías que ha habido en materia de inversión en los últimos años. Por eso hoy anunciamos orgulloso que hace muy poquito hemos firmado la adenda para que se ilumine el tramo que va desde Rufino a Venado Tuerto. ¿Y eso sería exclusivamente qué, Martínez? Eso significa la posibilidad de que esta ventaja que ha tenido Diego Alvear, que ha tenido la gente de San Gregorio, se pueda extender a las localidades que van acompañando la ruta 33. Y la verdad es que hemos también estado charlando con el gobernador sobre la posibilidad de seguir avanzando en una red provincial. La provincia de Santa Fe había sido no tan bien tratada, ¿no? Es decir, la provincia de Entre Ríos, yo suelo mencionar, una provincia que aprovechó muy bien la gestión anterior, tiene 3.000 kilómetros, la provincia de Santa Fe en 1.900. Pero bueno, hemos logrado que se invierta en tecnología para que este gran acueducto, diríamos, de las comunicaciones pueda estar en funcionamiento y pueda brindar esta posibilidad, ¿no? A cooperativas, a Cabrera y a municipios. Y además, le pedimos a los municipios y a los prestadores que le brinden de manera gratuita el servicio a 10 instituciones intermedias de cada una de las localidades donde se conectan. Para demostrar que, bueno, que no solo estamos preocupados por las empresas Pymes, sino también por la ciudadanía y por la comunidad civil, ¿no? Es decir, por eso estas 10 instituciones pueden ser escuelas, dispensarios, entidades intermedias, vecinales, y obviamente tiene que ver con el compromiso que las Pymes cotidianamente tienen con el lugar donde se desarrollan como empresas. ¿El mantenimiento técnico es grande a nivel de la Argentina? Sí, claro. Y en este momento se está avanzando a una reformulación de la política en materia de mantenimiento, estableciendo una licitación que va a incluir el mantenimiento preventivo, correctivo provisorio y correctivo definitivo. Estos son conceptos técnicos, pero la intención es que esta red, que va a tener 28.000 kilómetros, se la preserve, porque, bueno, hay un enorme esfuerzo del ahorro nacional para lograr esta conectividad que hay que hacerla preservar en el tiempo, porque, bueno, que ARSAP permanezca, que la red federal de fibra óptica permanezca y que esté en las condiciones más óptimas desde su operatividad es lo que va a permitir, bueno, que los municipios, que los prestadores que se conectan a la red puedan seguir disfrutando de este servicio. Con el responsable de ARSAP, ¿podemos hablar de política? Sí, claro. ¿Cuál es la situación suya en la provincia de Santa Fe? Y cómo vea el justicialismo, ¿no? Bueno, yo puedo opinar del frente renovador, ¿no? Nosotros de verdad que sentimos y pensamos que la Argentina no debe analizársela en blanco y negro, ¿no? Demasiadas consecuencias negativas trajo esa visión de la Argentina. Por eso tenemos esta percepción de que es necesario acompañar políticas de Estado cuando ellas efectivamente son resultado del consenso. No, la pregunta se la hago porque hacemos de cuenta que no está la Intendente de Pro acá, ¿no? Bueno, hay muchos dirigentes que tienen su origen en el justicialismo que militan también en el Pro, que hoy en la provincia, bueno, integran la fila de Cambiemos, digamos, así que yo creo que no se va a poner colorado. No, la verdad que nosotros creemos que, bueno, recién lo comentaba con el Intendente, ¿no? Que es bueno que muchos justicialistas hoy estén reflexionando respecto de lo que sucedió para atrás. La verdad que yo me siento parte de un espacio, junto con Sergio Massa, que en su momento planteó las observaciones con mucha firmeza y claridad, cuando lo más cómodo era quedarse calentito, en remerita y en pata, diría el presidente, al calor del gobierno nacional anterior. Y nosotros tomamos la decisión, podríamos decir, de ir al intemperie, de ir al desierto a construir una alternativa. Y una alternativa que se base en la propuesta, en el análisis de las políticas públicas, y en esta idea, ¿no? De acompañar aquellas cosas que están bien, como es el caso de la política en materia de comunicaciones, y bueno, y observar siempre con buena fe y tratando de aportar para la mejora en la calidad de gestión en aquellas cuestiones en las que podemos no estar de acuerdo. Bueno, el justicialismo tiene que hacer su proceso interno. Nosotros, la verdad que nos gusta opinar sobre políticas públicas. Si usted lo ve a Sergio Massa, lo va a ver opinando sobre la necesidad de defender la industria nacional, el empleo, las pymes. A nivel nacional se menciona que está muy cerca del gobierno nacional, ¿no? Bueno, ni con dos pelucas ni pelado. Yo creo que lo que no hay es una oposición destructiva. Nosotros queremos una oposición constructiva. Y eso significa, a veces, que acompañemos políticas públicas y eso a algunos puede gustarle y a otros no, y a veces que hagamos observación y a la inversa, ¿no? La verdad que ser la ancha avenida del medio a veces parecía ser difícil en un país a veces que actúa como de manera binaria, ¿no? ¿Qué le preocupa más de la Argentina? Bueno... El tema económico, seguridad... Lo que me preocupa más es que no volvamos a caer en la idea de que existen dirigentes con verdades reveladas, ¿no? Que aprendamos de nuestros propios errores, todos, y que aprendamos a dialogar y a construir con buena fe un destino para los ciudadanos, ¿no? Que esperan de la política, que esperan de los gobiernos, que esperan del Estado respuestas concretas. Entonces, yo creo que por ese camino realmente se va a consolidar un cambio de metodología que todos aspiramos a ser parte, digamos, ¿no? Así que aprendamos a dialogar, que aprendamos a escuchar al otro y que aprendamos a entender que la política es una herramienta para mejorarle la vida a la gente y no a los dirigentes. ¿Qué opina usted, luego de todo lo que se conoce de esta situación del gobierno anterior en la justicia? ¿Puede hacer un análisis hoy usted como justicialista? Yo creo que nosotros hemos planteado en su momento desde el Frente Renovador la necesidad de que haya políticas públicas más allá del signo político del gobierno que haya gobernado que terminen con un flagelo que todos conocemos, que es el flagelo de la corrupción. Por eso desde el Frente Renovador hemos planteado la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública, la necesidad de que el Estado pueda recuperar los bienes emergentes de la corrupción o del narcotráfico. Y me parece que después sobre cada caso puntual es necesario que la justicia actúe con independencia, con libertad, pero también con la celeridad que una sociedad está reclamando para tener, digamos, acceso a la verdad. La última, de mi parte. Sí. Yo no quería escuchar, pero algo escuché. Cuando hablaba usted con el Intendente, privadamente, ¿no? Porque si estoy diciendo que escuché algo, que usted tenía información de lo que se estaba manejando Rufino por parte de los compañeros justicialistas de la campaña de Natalio Latanz. Algo así. No, yo le comentaba a él que recorriendo la provincia, cuando nosotros, yo fui candidato a gobernador de Sergio Mase y he caminado bastante la provincia de Santa Fe, y uno veía que, bueno, que el actual Intendente venía perfilándose como uno de los hombres que generaba expectativas y esperanzas, ¿no? Así que recién también decía el Intendente, bueno, evidentemente esas expectativas y esperanzas se plasmaron en el resultado electoral. También decía él que va a tener que trabajar, porque, bueno, esas expectativas de que, digamos, después uno tiene que, de alguna manera, consolidarlo con los hechos. Hoy yo creo que vamos juntos detrás de ese objetivo, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes.